Lo que ha hecho ese señor y de todo su entramado político es de verdad vergonzoso. Encararon a un presidente de un partido político, porque últimamente las personas que están dentro del espacio de debate estaban acreditadas por parte del Instituto Electoral de Coahuila como parte del equipo de los candidatos. Y pues Mario Delgado te podrá caer bien, te podrá caer mal, pero últimamente merece el respeto y el decoro de un invitado que en igualdad de condiciones está junto con otros tantos, tantos tuyos y ajenos. Entonces, exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública Federal que trabajaron con el candidato del PT y su esposa, pues fueron a agredir verbalmente y a ponerle el dedo en la cara a Diego del Bosque, nuestro presidente estatal y a Mario Delgado, en un acto que me pareció de verdad ridículo, vulgar, grosero, además repitiendo ínfulas y mentiras que no dan lugar ya en un espacio de debate. Era una convocatoria democrática. El verdadero debate se dio fuera. Claro, era una convocatoria de participación ciudadana, democrática. Yo no veo debate, creo que fue una agresión. No, claro, en el marco de un ejercicio cívico de contraste, de propuestas por parte de los candidatos, organizado por el instituto, en un ambiente cerrado, controlado, donde debiera imperar, pues la mínima cortesía política, pues hicieron de eso un espacio para la vulgaridad. En mi opinión, la política es pasión, me explico, pero nunca la pasión puede descarrilar los temas de convivencia, ir a un debate, agredir, aunque sea verbalmente, señalar a un presidente, que aparte tengo que decirlo, qué sangre tan fría tiene Mario Delgado, le ha tocado, no pierde la compostura, tranquilo, etcétera. No ha sido fácil para él. Desde aquí mi felicitación al presidente del partido, porque lo hizo bien y mal, incluso mal más allá de eso, porque la esposa del candidato de Ricardo, pues creo que debería tranquilizarse, ¿no? El que el candidato es él, este, es una... Sí, el protagonista son los candidatos. Exactamente, ella es una dama, probablemente, bueno, pues también insisto en la pasión, pero no hay que perder la compostura respecto a un proceso que ya pasó, ¿no?